Mi madrina María se puso a María cuando mi padrino la encontró bailando regando polilla con un viejito, ñango, 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 un alegre tango Bailaba y bailaba y no se cansaba mientras el disco giraba y giraba, giraba y giraba Mi madrina María se puso a María cuando mi padrino la encontró bailando regando polilla con un viejito, ñango, 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 un alegre tango Bailaba y bailaba y no se cansaba mientras el disco giraba y giraba, giraba y giraba Mi madrina María se puso a María cuando mi padrino la encontró bailando regando polilla con un viejito, ñango, 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 un alegre tango Bailaba y bailaba y bailaba y no se cansaba mientras el disco giraba y giraba, giraba y giraba Lalalalalalalala La, 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 la